Todos los cohetes utilizan energía que viene hoy en día de una combustión química. Los cohetes que estamos haciendo no utilizan química, sino que utilizan electricidad. La electricidad la recogemos del sol con paneles solares que generan electricidad y calentamos el plasma en la misma forma que uno calienta su taza de café en un horno de microondas. Entonces no necesitamos la combustión química que llevan los cohetes convencionales. En nuestro trabajo las ideas abundan. Hay muchas ideas. Somos físicos, somos ingenieros, somos técnicos, aquí hay de todo, matemáticos. Entonces las ideas abundan. A veces es difícil saber cuáles ideas probar. Y eso es realmente lo que tenemos que hacer. Nosotros somos un equipo experimental y probamos diferentes ideas. Y la gran mayoría no funcionan. Generalmente tenemos fracasos. Pero de vez en cuando una funciona. Y al eso ocurrir hace que podamos progresar un peldaño más en el desarrollo del motor. Nosotros decimos aquí generalmente que cuando el experimento funciona perfectamente no hemos aprendido nada. Y eso es tal vez una lección muy sabia en el sentido de que como experimentalistas generalmente las cosas no funcionan. Y cuando no funcionan es cuando aprendemos más. Mientras más fallan las cosas, más aprendemos. Y generalmente lo que hacemos cuando el experimento no funciona, lo vamos desmenuzando, lo vamos desarmando. Y vamos a encontrar la razón por la cual no funcionó. Y esa razón la corregimos y probamos de nuevo. Y así seguimos poco a poco hasta que el experimento llega a un punto en que ya conocemos cómo funciona. El trabajo en equipo, en nuestro trabajo, es completamente fundamental. Es crítico que trabajemos juntos en equipo. Ya tal vez la imagen del científico solitario en su laboratorio ya no existe. Hoy en día el trabajo es un trabajo siempre en equipo. Tenemos gente de mucho calibre que tienen conocimientos muy diversos. Pero ninguno de ellos tiene las llaves del éxito en ese sentido. Todos tenemos que aglutinar nuestros conocimientos para poder conseguir el resultado que deseamos.